Ufff, te imaginas que así sea Ah, pero aquí teníamos el caminito ese, ¿no? Eh, cariño, cariño, cariño ¿A quién le salió a ella con ilusión? Ah, porque pensábamos que era Joki Ah, claro, porque me ha hecho ilusión, ¿sabes? Que Joki me dijiste, vengate, ¿sabes? Vente Si es Joki ¿Era Joki o no era Joki? ¿Era o no? ¿El tiene verificado o no? Creo que sí Ah, pues si es él, quítaselo, claro, claro Si es Joki, claro, porque no ha hecho No se lo ha quedado, claro, sí ¿Vamos? Si era Joki Hostia, es que está el PvP, tú Ah, pues no, claro Es que no sé, solo ha salido Joki, como si aquí os hubiese puesto el nombre, ¿sabes? No tiene nada más Bueno, vale, le quitamos el Time Out Porque es Joki, no No se ha hecho pasar por Joki Claro, claro Claro que soy yo Mata al puto inventado Es que os habéis calentado, eh ¿Tenemos patata? Perfecto Tenemos una patata, tú Ostras Con esto ya podemos hacer Sí, acaba Me acaba tocado una por la cara Os habéis calentados Con esto ya podemos tener Que ha empezado él, eh Porque en verdad ha empezado el pegante un puñetazo, ¿verdad? Entonces habéis calentado Te quiere matar mañana, dice Dice que te quiere matar mañana y quitarte las dos vidas Por cierto, hay POP Vale ¿Qué hay, qué hay? Coge, coge, coge la maderita Vale Ayuda, 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 ayuda Que me están tirando lava Mira, he quitado casi la mitad de la vida No, no Nuestro pupi Un pupi Ah, ah, no No, lo tenía detrás, creo Ahora no estoy seguro si estaba detrás, eh Otra puta pupi Oye, otro puta pupi ¿Lo tenía detrás o me he matado solo? Porque el pánico Estamos cerca, güey, este es un bioma Este es un bioma, Roger Acercándose El peligro viene ya Les llegamos a matar nada más Tenemos que rolear Pero seguirán aquí Pero estarán aquí Sí, güey, sí Ya ampliaron, mira Y ya reforzaron todo ¿En dónde está, güey? Yo no lo veo Pégale tú y luego le pego yo ¿En dónde? ¿Dónde está? Uno tú y uno yo ¿En dónde está? Aquí está dentro, dentro de la casa Ay, sí, pendejo ¿Y cómo le pego dentro de la casa, güey? Me teleporto Hola Chavales, ayuda, ayuda, ayuda Me están tirando lava Enfrente de casa ¿Vale? Sí, Aldojeo, tú Mira, aquí está casi la mitad de la vida No, no Aldo, mata Aldojeo, Aldojeo, Aldojeo Pate uno Se murió, se murió Se murió, se cayó el solito ¿Roger? ¿Y el otro, güey? Güey, trae un chingo de frente Mira lo que tengo, mira lo que tengo El 8, güey Falta el 8, ¿dónde se murió? ¿A dónde lo dejaste? ¿Te acuerdas? Aguanta, 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 aguanta Por aquí murió 8, por aquí murió 8 ¿Por aquí el 8? El de Rema, güey El 8 El de Rema, güey El de Rema, güey Mira, güey El pepillo ahí todo Teniste mirando desde la ventana Ah, vámonos ya, güey Ya, no hay que campear, vámonos Vámonos, 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 vámonos Vale, ya ha pasado El sonido Pero No la habéis traído No la ha traído de cara Y él ha seguido corriendo, ¿sabes? Mira, el traidor El puto traidor Mira El que nos echa a Aldo encima y a Roger Encima Y huye por su puta vida Hola ¿Qué tal? Me cago en su puta madre Me he matado Bueno, técnicamente me han matado Eres un perro Te han matado también, ¿no? Cara, es que estos hijos de puta Saben dónde vivimos ya Sí, tío Sí, es que esta gente No van a hacer focus ¿Sí? Pues en Minecraft 3 Ya verás cómo no entran ¿Son buenos? No te preocupes En Minecraft 3 Ya no entran Hijos de puta Sí, son buenos Se han quitado todo Uy, estábamos al lado de casa ¿Qué dices tú? Bueno, estamos lejos Me cago en ellos, tío Justo al lado Me cago Eso sí Nos la ha traído El puta fepa El cabrón Mire para nosotros El fepa Pero es que Podrían haber dicho algo El alemán Mira, salió para otra punta Y salió braves Podría haber escrito algo, tío No, es que no voy a salir Porque si no quiero recuperar mi cuerpo Pero me van a matar otra vez Hijos de puta De que había apuestas 600 puntos he perdido Por confiar en ti Pero yo me trae en ti Eso sí No